¿Mejor? Sí. ¿Quiénes sois? ¿De la CIA? Buenos días, sargento Blackboard. ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas recibí una llamada del Departamento de Seguridad Nacional sobre un marine detenido con el que tenía que charlar. Una historia sobre un plan terrorista en Nueva York y el marine dice tener información para impedirlo. Lo mejor del asunto es que afirma que sucederá hoy. Así que aquí estamos. Parece cansado. De hecho, parece hecho mierda. ¿Quién es este? Es él. Es Solomon. ¿Y aún cree que planea un ataque aquí, en Nueva York? ¿Usted no? ¿Por qué? Porque es lo que dijo. Leí el expediente. Solo intenta salvar su culo. No sabe nada que nos interese. Espere, escúcheme. Si luego quiere enterrarme, hágalo. No necesitamos enterrarle. Ya está muerto. No sabe nada que nos interese. Vamos bien de tiempo. Voy a investigar este asunto. En el Kurdistán, iraquí. Vale. Vale. Le escucho. Recibido. Recibido. ¿Alguien más no entiende qué coño hacemos aquí? Deja de hacer el puto hippie, Montes. Digo que si se trata del PLR, deberíamos estar en Irán, no en Irán. Están cruzando la frontera, tío. Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser mejor. Rebelde 1-3, al habla rebelde. Tenemos una situación en mancha. Que tu equipo desmonte y se dirija a la zona de reunión cuanto antes. Aquí 1-3, recibido. ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo está a 20 kilómetros al norte. No lo sé, Montes. Sí, vamos a la carretera. Vale, vamos. Moveos. Supongo que llegamos tarde a la fiesta. ¿Dónde está el L.C.? Gira a la derecha aquí. Gracias. ¿No te has preguntado cómo es que esta parte del mundo se mete siempre en estos líos? Yo solo trabajo aquí. Blackburn, caballeros, bienvenidos. Nos enfrentamos a insurgentes del PLR que cruzan desde Irán. Hay mucha tensión sectaria. Deben recordar que los habitantes de este país no son nuestros enemigos. El PLR sí. A las 9.30 perdimos contacto con la patrulla víbora. Investigaban un posible explosivo cerca del mercado de carne de espinza. Es una zona jodida de la ciudad. El PLR estará involucrado. Busquen a nuestros marines. Soliciten apoyo aéreo y evacuación si fuera necesario. Son la fuerza de reacción rápida. Ocúpense de todo. Encuentren a los nuestros. Lo haremos. Vamos. Vamos muy retrasados, caballeros. Encontremos esa patrulla. ¿Hay un informe de la situación sobre el enemigo dentro de este distrito? Ponte el rojo. Adelante. Esto me da muy malas vibraciones. Identificad vuestros blancos. ¿Qué es esto? ¿Una escuela? Vale. Sigo olvidándome de que no hay escuelas en el sitio del que vienes. Permanecien. Juntos. Cuidado en las esquinas. ¿Qué ha sido eso? Que les digan a los artificieros que vuelen a esos depósitos de munición que hay más lejos. Un templor. Estamos a unos 90 kilómetros de una falla geológica. Este es un cruce enorme. Demasiado expuestos. Espera. A la misión. Vuelve. Espera a que pase. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Comenzad de dos en dos. Black, Matko, Vicky y tú encargaos de la puerta a la derecha. Muy bien. ¡En marcha! ¡Abre la marcha, Black! ¡Ya! 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 No hay ni un solo civil. Esto no me gusta una mierda. ¡Arma! ¡Francotirador! ¡Lanzando humo! ¿Dónde de borrarse está? ¡Ha cubierto! ¡Metedle adentro! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡El francotirador sigue ahí! ¡Atemigos a la izquierda juntos! ¡Permanazad agachados! ¿De dónde debo que se han salido? ¡No dejéis de disparar! ¡Recibiendo fuego a las doce! ¡Ahí vienen! ¡Cárgate a ese mamón! ¡Atengando! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¿Estás bien? Bien. Vale. Estoy en pie. ¡Lanzacohetes a mis doce! ¡Segundo piso! ¡Mantené a los lejos de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Que todo el mundo prenda fuego a este edificio! ¡Lack! ¡Miguelas! ¡Cerca del edificio! ¡Al final del aparcamiento! ¡Nos están flanqueando! ¡En marcha! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Por encima del muro! ¡A la derecha! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue ahí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Entrad ya! ¡Le tenemos! Hola, colega. ¿Puedes sentir esto? De acuerdo. Allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esta. Saldrá. Es un tipo rematadamente duro. Otro temblor. Quizá no nos paremos. Abrid los ojos. Depende de vosotros. Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubiertos. Que no os vean en las ventanas. Estos tipos no eran de por aquí. No hablaban árabe. Al-Basir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y los trae. No lo sé. Limitémonos a subir a ese pejado. Rebelde 1-3. Aquí es Rebelde. Ese francotirador sigue con vida. Tened cuidado. Despejado. Despejado. Vamos allá. ¡Qué mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. Permaneced agachados. ¡Agachados! ¡En el hotel! ¡En el hotel! Vamos. Siempre ha cubierto. Le haremos salir. Listos. ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! Vamos. ¡Muy bien! ¡En marcha! Vamos. Vale. Al suelo. Vamos hasta el borde. Asomará la cabeza y se la volamos. Recibido. Dejados a la pared. Black, te espera a que estemos en posición. No os apretujéis. Seguid avanzando. ¡Háblame! ¿Le ves? ¡Lo tengo! ¡Black, ahora! ¡Mierda! Seguid avanzando. Ahí está el francotirador. Vale. Vale. Cruzando la calle 50 metros arriba por el medio. Está atrincherado en su agujero. ¡No se ve! ¡Dáselo a Black! ¡La cobertura se pone chunga! ¡Es el mejor! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! Yo te cubro. Y tú le estás. Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Joder! ¡Me han presentado sobre el objetivo! ¿Todos bien? Todos bien. Encontraremos esa patrulla. Rebelde 1-3, aquí el equipo médico. Tenemos a vuestro amigo vendado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación. ¿Podéis cubrirnos desde ahí arriba? Por supuesto, equipo médico. ¿En qué dirección? Cambio. En el lado norte. ¡Rebelde 1-3 en posición! Parece despejado. Comprendido. Nos ponemos en marcha. Cambio. Estad atentos a enemigos. Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo. ¡Veo movimiento enemigo en la calle! ¡A comienzo! ¡Elimitado! ¡Aprende! ¡Eros marcos! ¡Alecidas! ¡Enemigos en el tejado! ¡Enfrente! ¡De acuerdo! ¡Avanzamos! ¡Llegan más! ¡Comprobad la calle y los tejados! Creo que está despejado, Rebelde 1-3. ¡Nos movemos! ¡Os cubrimos! ¡Tenéis el camino libre! ¡Tienes que estar de broma! ¡Avanzamos! Rebelde 1-3, aquí, Dog Holiday. ¡Muchas gracias! ¡Hemos logrado pasar! ¡Nos ocuparemos de vuestro amigo! ¡Cambio! ¡Bantajamos! ¡Hey! ¡Te'srican! ¡Bantajamos! ¡Están en el edificio! ¡Podemos largar2o de este maldito tejado, por favor! ¡No podemos volver a bajar! ¡Demasiado jaleo! ¡Suscríbete al canal!